Durante el Congreso de Tecnología más importante de Latinoamérica, Anticom, el punto de innovación del Ministerio TIC, también tuvo un gran protagonismo, un espacio en donde se mostraron las diversas experiencias que acercan la tecnología a las empresas, familias y comunidades del territorio nacional. Desde el punto de innovación del Ministerio TIC, estamos con nuestros programas, Ciberpaz, Conectando Voces, Mujeres TIC para el Cambio y los demás programas que buscan fortalecer el desarrollo de las habilidades digitales, sensibilizar en el uso responsable y seguro de las TIC y también aportar a la empleabilidad y el emprendimiento de los colombianos. En este punto de innovación, también hizo presencia la Oficina de Fomento Regional, la cual diseña estrategias para divulgar la oferta de servicios del sector TIC. Junto con ambas direcciones, se contó con la presencia y atención de AIDA, una agente virtual de inteligencia artificial que presentó los programas, logros y personas que están convirtiendo a Colombia en una potencia digital. Ciberpaz es un programa que articula la tecnología con los derechos humanos para conectar vidas e impulsar las ciudadanías digitales conscientes, críticas, empáticas, responsables e incluyentes que contribuyan a la sociedad del conocimiento. Además, los pasillos del Congreso más importante de América Latina en tecnología e innovación son recorridos por el robot guía que con sencillos mensajes va presentando la gestión del MINTIC. Gratamente sorprendidos encontramos el robot, encontramos que el gobierno nacional, el ministerio es coherente con sus iniciativas, muy contentos viendo cómo la tecnología está inmersa en este desarrollo tecnológico. En este contexto, la información estadística es determinante para que los actores interesados tomen decisiones informadas y aprovechen al máximo el potencial del sector TIC para impulsar el desarrollo digital en Colombia. Es el portal que ha dispuesto el MINTIC para que los grupos de interés puedan tener acceso a información estadística sobre la conectividad que impulsará el desarrollo digital en Colombia. Con toda esta oferta, el punto de innovación del Ministerio TIC busca que los asistentes se enteren, se apropien y hagan uso de todas las herramientas que buscan un mejor espacio digital para Colombia.